Si vas a nombrar a personas concretas, ve calmado. No, no, bueno, pero esta historia, yo creo, o sea, es una historia que yo creo que debería todo el mundo saber. Seguro que te suena algo. Le da recursos, como M. Rajoy, si vas a nombrar algo. Claro. No, no, o sea, ¿vos acordáis de Casquero, que jugaba al Racing? Sí, joder, buen leñero, por favor, muy bueno. Sevilla también. Y el Getafe, que es la historia que nos atañe. En el 2006 estaba Casquero, que además era ídolo de la ficción, porque el tío era bastante, bastante bueno. O sea, era el típico jugador que en comunio te haría dos picas todas las jornadas. Bueno, el tío se va al Getafe, la gente del Racing obviamente se enfada bastante, y el Racing y el Getafe se cruzan en 2007, en 2007, 2008, en semis de Copa del Rey. Total, nos ganan en la ida, Casquero celebrando los goles como loco. ¡No! Pero allí, aquí, en Getafe, y claro, ya el ambiente allí era malo. Ya llegamos ahí. ¿Y por qué hizo eso? Es que nadie lo entiende, tío, porque realmente es asco, una idea de olla, ¿no? En plan de, o sea, yo tengo una pareja, le pongo los cuernos a mi pareja y encima le, ¿sabes? Le pongo fotos a Instagram todo el día con otra persona, ¿sabes?